La brújula de viajes anuncia su próximo vuelo desde su aeroporto radial con vecinas ciudades, pueblos, playas, selvas, montañas, fiestas representativas, rica gastronomía, historias y sorprendentes atractivos turísticos. Rogamos antes del despegue, ajustar bien sus auriculares, entrecerrar sus ojos y dejarse llevar por la brújula de viajes. La brújula de viajes, ya está en el aire de tu ciudad. Todos son buenos días para un buen viajar, con poco equipaje empiezo a caminar. Hoy mis sentidos salen a pasear y a disfrutar, sensaciones nuevas voy a acumular. No tengo puerto fijo, viajero es lo que soy, la brújula de viajes me orienta a donde voy. Llanuras y montañas, bosques y sembrados, playas y ciudades quedan a mi lado. La gente me recibe, se acerca a saludar. Les cuento que la brújula marcó este lugar. Gente vigera de la brújula, ¿cómo les va? Tengan todos ustedes un muy buen viaje. Este raíz radial que hacemos todos los fines de semana para que usted se sume, viaje, conozca, interprete también otras culturas y de a poco ir integrándonos cada vez más entre argentinos. Nos estará acompañando en este vuelo allí, piloteando este avión que va a ir de provincia en provincia, de ciudad en ciudad. Está allí el señor, justamente, ya listo ya, me dice aquí, ¿no? Todo bien, todo bárbaro, pulgar para arriba, el señor Arturo Sánchez. Mi nombre es Eduardo Closter y les cuento que estamos justamente viviendo estos días patrios, de alguna manera, porque ya estamos justamente con el 25 de mayo, que lo tenemos ahí nomás, y estamos también viviendo el día de la escarapela y tenemos también otros hechos importantes en este fin de semana, como el Día del Médico de Familia, pero también relacionado con el turismo, el Día Internacional de los Museos. Desde ya, un saludo muy grande a toda la gente que trabaja en los museos, que son museólogos algunos, pero otros son idóneos, que han aprendido, que han tomado, que se han comprometido realmente con la historia de cada lugar y ofrecen todo, cada vez que llega un turista a un museo, le dan todos, todos los datos, ¿no? Y, bueno, y permiten también que el turista pregunte y repregunte. Estos son los guías también del museo. Pero, en fin, a todo, al que limpia el museo, al que lo deja lindo, que el piso esté bien, que todo luzca, que las obras no decaigan, ¿no? A los restauradores, a la gente que trabaja también en los talleres. Así que, bien, tenemos en estas ciudades donde vamos a ir el día de hoy mucha gente que trabaja en museos, así que nuestro saludo y que tiene museos, como la gente de San Rafael, Mendoza, aquí en la ciudad de Paraná también, en Santanita, ahí está el pariente Hugo Cluster, que está a cargo del museo, un hermoso museo en la aldea del departamento Uruguay. Así que, en el día de hoy vamos a estar charlando realmente de todo esto que se viene, porque cada una de las ciudades turísticas está preparando actividades para el 25 de mayo. Y vamos a estar ahí, entonces, con toda la previa. En Gésel, en San Rafael, en Paraná. También estuvimos en la conformación de una nueva microregión turística en Entre Ríos. Se trata de localidades, de ciudades, de comunas que están ubicadas de Paraná hacia el norte del río Paraná. En este caso serían prácticamente los dos departamentos de La Paz y de Paraná. Así que ya vamos a estar charlando en instante nada más con gente que estuvo en ese momento cuando se estaban dando las charlas, las capacitaciones, porque todavía no está conformado, si vamos al caso, las comisiones, y tampoco está definido el nombre que llevará esta microregión. Pero sí, ya están trabajando allí. Así que, bien, vamos a estar con esto y también vamos a dar una vueltita por federación. Tenemos la nota que nos quedó en nuestras valijas de la semana pasada con Milton de pura sangre. Este muchacho que junto a su hermano van recorriendo restaurantes, pero también escenarios de todo el país. Y también por Hernandarias, con Fabricio Jotensky, que nos está esperando allí en ese comedor, en el muelle, en ese comedor flotante que hay en Hernandarias. Para la gente que nos escucha en distintos lugares del país, les cuento que Hernandarias, y ese comedor justamente está a la vera del río Parna. Bien, todos estos temas entonces que son bien argentinos, los vamos a estar tratando aquí en esta brújula de viajes. También lo del TC, se viene el TC en Concepción del Uruguay. Vamos a viajar a la histórica también. Por lo tanto, podríamos decir que nos estamos, sí, impregnando de argentinidad. Hoy va a ser un programa, una brújula bien argentina. Vamos a estar con la argentinidad al palo, allá arriba. La calle más larga, el río más ancho, la fina más linda del mundo. El dulce de leche, el gran colequipo, alpargatas, soda y alfacoles. Las huellas digitales, los dibujos animados, la jeringa descartable, la virugué. La tránsula y paquinha, el 6 a 0 a Perú. Y muchas otras cosas más. La argentinidad al palo, la argentinidad al palo. Gigantes como el Ophelico, campeones de fútbol, boxeo y coquilla. Los Gatti, Barreda, Monzón y Corderas también, matan por amor. Sano, verde, con judíos, criollos, polacos, indios, negros, cabecitas, pero con pedido y francés. No somos de un lugar sano y profano a la vez, mistura de alta confusión. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. La argentinidad al palo. Diseminados y en franca pasión Hoy nos espera el mundo entero No es para menos la coronación Brota el encanto del suelo argentino Y no me dejan con cuentos chinos Peche, Cardel o Paraná Son los number one como también lo soy yo Y argentinos gracias a Dios Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo, la argentinidad Al palo También pide el enriquecedor en el caño Se lechó un lugar de marrones Y la leche adulterada Al salón se hizo la cirugía del oro También pide el enriquecedor en el congreso Estamos de esperar Madre, sus ruidos en el granero de nuva Laiosa, la suspensión, su padre Bumpara Al concreto, la casa está en orden Y tu cuenta no las pierde En concreto El cuartista, machas del orden Ya de algo Cabalo, la clima del robo ¡Listo, presidente, hasta una semana! ¡Listo, señor, puñeco de cabrón con un tiro en la cabeza! ¿Por qué me venía a comer aquí con la pica, monja? Si yo la tengo mucho más grande que vos. Ahora volvamos a vos, pero me lo pico al parado. Cuando vos fuiste, yo ya fui y vine cuarenta veces. ¿Y cómo no querés que los peguen? Son unos pocos de mierda. Son una vaca de gana. Este país está lleno de ladrones. ¡Sos argentinos! Como el tiro en el corazón de Favaloro. De Néxasis a la agonía. Posida nuestra historia. Podemos ser lo mejor, ahora bien lo peor. Por la misma posibilidad, la argentinidad. Al palo, 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 al palo, al palo, al palo. Estás escuchando La Brújula de Viajes La Brújula de Viajes La cadena de radios viajeras más inquieta del país Una vez me quedé ahí dormido en la playa y así yo soñé que en el cielo bajaba un encambre de estrellas y la luna plateada y las olas del mar con su luz salpicaba sobre el mar divisé divisé una cumbiamba que al sonar de tambores sobre el agua giraban las parejas de estrellas con esperma llevaban carrusel de colores parecían la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperada era Marta la reina que en mi mente soñaba a sus pies vi la luna las estrellas, las aguas vi un himno de fiesta las palmeras cantaban era Marta la reina que en mi mente soñaba carrusel de colores parecía la cumbiamba y de pronto surgió una reina esperaba que en mi mente soñaba a sus pies vi la luna las estrellas, las aguas y un himno de fiesta las palmeras cantaban que en mi mente soñaba carrusel de colores parecía la cumbiamba 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 La brújula de viajes para conocer mucho más Como les contábamos recién, estuvimos presentes en la reunión donde se está conformando una nueva microregión turística entre ciudades que están ubicadas al norte de la ciudad de Paraná el departamento Paraná y departamento La Paz estuvimos con uno de los fundadores, podríamos decir uno de los ideólogos de esta microregión que fue justamente el intendente de la ciudad de Asencamp en Entre Ríos así que esto nos cuenta y esta fue la charla que mantuvimos ayer en Villa Urquiza, que fue el lugar donde se realizó la rueda Estamos acá con Hernán Kizer, intendente de Asencamp que está en este lanzamiento también, que bueno, ya es la tercera reunión Hernán y estuviste justamente en la primera cuando se conformó y está bueno entonces que nos cuentes cómo fue eso de cómo se despertó esa idea, de formar una microregión aquí en Paraná Campaña ¿Cómo estás? Es un gusto ¿Qué tal? Bueno, mira, en realidad nace del hecho de nosotros como pueblo nosotros tenemos mucho evento, mucho evento temporario los carnavales, festivales, pero obviamente no tenemos alojamiento entonces necesitamos de otras localidades y potenciarnos en conjunto para nosotros tener eventos y que la gente se pueda, el turismo se pueda alojar en otras localidades y complementarnos y apoyarnos y bueno, yo siempre cuento la historia de lo que fue lo que nos motivó mucho más a juntarnos, que hubo un fin de semana que, digamos, cuatro días de feriados cuatro días en fin de semana largo y que todos decidimos el día domingo hacer nuestro evento y en 40 kilómetros de distancia, Las Garzas, Asencamp, María Grande y Tavosi los cuatro tuvimos el mismo día, a la misma hora el evento que sinceramente nos parecía, teniendo cuatro días libres nos hubiéramos organizado entre nosotros hubiéramos hecho otra forma, le hubiéramos encarado de otra forma y seguramente nos hubiera ido mejor a todos a pesar de que no nos fue mal, nos hubiera ido mejor entonces de ahí nació y aceleró un poco todo en que nos empecemos a juntar, empecemos a trabajar como región estamos todos muy cercanos de ahí se incorpora también el Departamento de La Paz a través del municipio de Santa Elena que tiene también muchas intenciones de fomentar la microregión y bueno, en conjunto nos fuimos juntando esta es la tercera reunión que se hace la idea es también formalizarla el día de hoy ponerla en conocimiento al gobierno provincial y de que ese lugar también venga un apoyo y una consolidación de esta microregión y de ahí explorar el turismo complementarnos desde ahí y obviamente tratar de sacar lo mejor para cada una de nuestras localidades y si a la región le va bien la región se empieza a instalar como un lugar importante de turismo sin duda todos los que lo integramos vamos a sacar una ventaja para nuestros eventos, para nuestras ciudades Bueno, para la gente que te está escuchando en distintos lugares del país en la cadena de radio viajeras de la brújula de viajes contale en forma sintética tres cositas que tiene Asengam y por qué justamente tienen que visitar Asengam Bueno, nosotros tenemos muchísimos eventos culturales a ver, tenemos de los carnavales que es por ahí el que somos más conocidos que se hacen en enero y febrero que son unos carnavales muy potentes muy buenos y donde se puede pasar en familia unos sábados espectaculares y después tenemos bueno, el Festival Folclórico de la Democracia que ya va por su 38ª edición tenemos el Festival de Rock que lo pudimos recuperar el año pasado y ya la idea es instalarlo y que quede tenemos el Festival de Tango que hace mucho tiempo que se viene realizando tenemos el día de la semana del aniversario de nuestro pueblo se hace una doma muy importante que es muy reconocida a nivel provincial que es la doma de los naranjos tenemos también la peregrinación de los pueblos una peregrinación que se hace en octubre y se camina desde la ermita de Schoenstatt de Asengam hasta Paraná son 80 kilómetros que se hacen los peregrinos caminando salen a las 6 de la tarde y llegan a las 6 de la tarde del otro día caminando que es un evento que bueno, que está de la religión católica y que bueno, que lleva mucho mucha gente hace que moviliza mucho así que bueno, la idea es un poco potenciar todos estos eventos ponerlos a disposición de todos los municipios vecinos que todos puedan verse beneficiados de estos eventos que eso nos ayude también a nosotros a potenciarlo y nosotros ayudar a potenciar otros eventos de los vecinos así que bueno, eso es lo que queremos eso es lo que buscamos y tratando de que esto sea cada vez más grande y más amplio Bueno, ya por la brújula de viajes muchas gracias y están escuchando en este momento también los oyentes de Siglo XXI que están transmitiendo en vivo también la brújula de viajes así que desde ya muchas gracias Muchas gracias a ustedes Bueno, un saludo muy grande ahí entonces a toda la audiencia de Radio Siglo XXI Asengam que tiene unos hermosos carnavales realmente y esto de la peregrinación es interesante también más de 30.000 fieles están viendo esto para el récord Guinness de peregrinación lo están estudiando ahí sí, pero está bien posicionado para un récord Guinness 30.000 fieles que recorren justamente distintas ciudades de esta zona, ¿no? que tiene que ver con localidades que están a 75 60 kilómetros de la ciudad de Paraná capital de Entre Ríos Ya vamos a estar en la histórica en Concepción del Uruguay en instante nada más ya vamos a estar también en Federación Entre Ríos nos vamos a llegar a San Rafael Mendoza si Dios quiere ya en la plaza ahí se está instalando la gente de turismo y Javier Muñoz desde allí nos prometió un informe así que en instante nada más todo esto tenemos mucho realmente para seguir viviendo este día que uno mira hacia arriba y dice ojalá ojalá que tengamos un buen sol que el sol nos acompañe en el fin de semana es el mejor socio que podemos tener y cuántos beneficios nos da el sol ¿no? vitamina D para tus huesos y dientes por ejemplo tomar el sol mejora el aspecto de tu piel vos lo notarás Arturo de allá fíjate la mano todo como tengo ¿no? bárbaro el sol estimula tus defensas también equilibra el colesterol y bueno tiene dice que produce justamente la vitamina D que reduce la presión en sangre tomar el sol también previene el cáncer dicen los científicos la luz favorece al estado de ánimo y mejora la calidad del sueño después en la noche cuando llegas leito planchadito ahí hasta mañana así que bueno ahí está Álvaro Soler y Jennifer López o está solito Álvaro porque tiene muchos temas con Jennifer está está acompañado y bueno él nos habla y nos canta sobre esto el mismo sol un mundo un mundo enano enano estamos mano a mano solo hace falta el amor se puede amor yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol bajo el mismo sol dame dame lo bajo el mismo sol que pasa J-Lo Sácalo malo malo no digas paro paro vale la pena mi amor la pena mi amor no hay fronteras serás será lo que tú quieras lo que tú quieras amor se puede amor se puede amor yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol bajo el mismo sol vámonos todo el mundo bajo el mismo sol quiero que el mundo sea el mundo sea el mundo sea quiero que el mundo sea una mi amor quiero que el mundo sea el mundo sea el mundo sea quiero que el mundo sea una mi amor sea una mi mi amor yo quiero que este sea el mundo que conteste del este hasta oeste y bajo el mismo sol ahora nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol bajo el mismo sol nos vamos y juntos celebramos aquí todos estamos bajo el mismo sol bajo el mismo sol la brújula de viajes orientación turística cultural en el aire de tu ciudad avistamos ahora una nueva ciudad del río uruguay hacia allí vamos y creo que nuestro avioncito del día de hoy ya puede hacer un sí un 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 aterrizaje en el río ¿no? porque tenemos un un hidroavión acá sería ¿no? un hidroplano le dicen un hidroplano en consuelo uruguay que tiene el aeroclub debe saber muy bien Aldo echepare como le dicen que ya lo tenemos en línea la gente de multipago que se está preparando también para el TC que se viene se viene el turismo carretera en la histórica y ya lo tenemos en línea entonces a Aldo que nos va a comentar un poquito sobre este evento y demás porque Aldo es un hombre viajero así que vamos a charlar también de viajes con él ¿cómo anda amigo Aldo? buena jornada buen fin de semana para usted también buen día un gusto grande saludo a la audiencia y bueno lo del hidroavión no sé si hacía referencia por lo alto que está arriba en la zona no, no sé que está bastante complicado está crecido pero no lo decía porque nosotros tenemos una avioneta que vamos para aquí para allá es una avioneta que a veces la cargamos a veces tenemos para la nasta y nos da para llegar hasta Concepción del Uruguay este es un vuelo es un vuelo turístico el que hacemos fantástico fantástico si te sobra una plaza tenés en cuenta a los armigos auspiciantes también claro totalmente multipago siempre nos acompaña tal no, no acá en Concepción el río no ha sido un problema porque tiene dos defensas Concepción y Defensa Norte Defensa Sur y la ciudad se mantuvo al margen en el caso de Concordia por ejemplo tiene una situación más complicada igualmente ya que tocamos el tema de las inundaciones y este programa lo escucha en distintos lugares del país me estaban diciendo de Concordia que en una semana ya estaría casi resuelto el tema del retorno de los evacuados a sus casas ya porque estaría bajando el río es el el anuncio que me dieron no sé esperaremos pero creo que es así qué linda qué buena nota qué buena nota qué buena nota es todo es todo coletazo lo que vimos en Brasil de la lluvia en la alta cuenca del río Uruguay exactamente lo de la crecida actual no está digamos desvinculado de las imágenes que se dan de Porto Alegre y todas esas ciudades brasileñas exacto exacto bueno nos metemos en el autódromo en la cuenca de Porto Alegre pero el mismo fenómeno de lluvia en la misma zona hay aguas que vienen para acá y ahora que van para el Atlántico Eduardo sí tenemos TC en Concepción y de Multipago estamos acompañando el evento facilitando el cobro de las entradas en toda la red nuestra en la red de física que tiene Multipago de 280 agentes distribuidos mayoritariamente en la zona litoral en lo que es Entre Ríos Corrientes y Sur de Misiones pero también tenemos presencia en algunas regiones de Santa Fe de Córdoba en alguna zona de la provincia de Buenos Aires donde también aparecen concurrentes habituales del TC que es todo hay toda una movida hay todo un folclore de gente que acompaña el TC y que lo toma como un evento turístico social digamos casi y nosotros felizmente la CTC la Asociación de Corredores de Turismo Carretera que son los que organizan el evento nos convocaron nos dieron la posibilidad de llevarle cercanía a todos los los habitués todos los fanáticos del TC que puedan adquirir a través puedan adquirir su entrada a través de una o pagar su entrada a través de una boca de cobro de multipago donde le emitimos un ticket con un QR que permite canjear ese ticket en la entrada en el acceso a autódromo lo va a canjear en el puesto que tenga multipago ahí que va a tener un puesto identificado y va a poder cambiar ese canjear por la pulsera acceso que es lo que le habilita el acceso al predio y bueno a las distintas opciones que tiene dentro del predio si con tribuna acceso a boxes y demás que son todas disponibilidades que tenemos o sea entradas generales más tribuna o la entrada o acceso a boxes la prueba es el 24 25 y 26 de mayo el tema de las compras de las entradas hasta que día se puede adquirir en multipago nosotros no hacemos digamos una venta hacemos el cobro de la entrada la venta el vendedor es la CTC nosotros disponibilizan entradas a través de nuestra plataforma y las pueden abonar le damos un ticket y con eso canjean en el acceso a autódromo le permite ingresar eso nosotros vamos a tener disponible en la red multipago hasta el jueves 23 hasta el jueves 23 a las 20 30 de la noche se va a poder cobrar después se tiene que comprar en el acceso al estadio al predio que va a haber vendedores que van a estar vendiendo ahí pero ya no a través nuestra no tenemos nada que ver o sea nuestra operatoria alcanza hasta el jueves próximo hasta ahí en cualquier punto de la red multipago pueden ir y solicitar el pago de entradas para el TC y le van a imprimir el ticket correspondiente si es una entrada general le sale entrada general caballero le sale 15.000 15.000 pesos ramas hay 7.500 denota algún interés de parte de la CTC de incrementar la afluencia del público femenino que es importante que van van muchas van muchas familias incluso y está 11.000 el adicional de tribuna o sea la entrada general de 15.000 más 11.000 el adicional de tribuna y después la entrada que engloba todo el acceso a boxes es 32.000 pesos incluye la general el acceso a boxes o sea que 15.000 la general 7.500 damas 11.000 la tribuna y 32.000 pesos el acceso a boxes una movida en efectivo como si si no en efectivo con débito o con QR también hacer una billetera como que queda de la billetera virtual desde el mercado pago hasta Wallah modo la billetera entre ríos la nación más etc todas las billeteras donde tengas saldo disponible con código QR lo puede abonar también en cualquiera de estas bocas nuestras en la provincia en Corrientes en Nicio en algunos lados de Santa Fe en la página lo pueden ubicar todos los puntos en la página de Multipago www.multipago.com.ar lo pueden ubicar perfectamente bueno muy bien ahí está la opción entonces directa para llegarnos o llegarse hasta el TC en Concepción de Uruguay qué linda movida turística porque son tres días que a Concepción le va a dar realmente ingresos ingresos y en un en un en un momento que estamos en el país donde cualquier ingreso que venga de afuera digo de dinero es importante ¿no? para una comunidad totalmente dinamiza la zona dinamiza la ciudad y es un evento es casi sociológico ¿no? ver lo que es el TC los que han tenido oportunidad o los que van ya lo saben es algo no es habitual un día pase por un lugar donde haya TC y es realmente un cantamente infernal donde hay 10.000 15.000 personas o más conviviendo obviamente disfrutando de la comida de la bebida en algún caso también no sé si en exceso o no pero bueno en abundancia seguro pero es todo un gran campamento que es muy lindo de verso toda la noche cuando se encienden los bobones los asados es un espectáculo muy lindo y es un motivo de encuentro social ¿no? de última quien salió primero o segundo tercero es un detalle técnico diríamos lo que mucha gente va a vivir es todo ese folclore que vos decís la verdad que es así tal cual es salvando la distancia en el tecido debe haber algunos como los para avalanches de la cancha que por ahí ni están mirando el partido y están más concentrados en hacer la comida o la reunión social o en el fuego que le está faltando un palito de leña es un dinamizador turístico como lo referí ojalá podamos acompañar a la brújula con que participar que estamos cobrando o disponibilizando entrada para eventos en todo el lugar donde la brújula llega ¿no? que llega y sé que llega muy lejos a veces sí para la próxima podríamos obsequiar alguna alguna centrada para la próxima carrera ¿no? tener para regalar acá en el programa pero tendríamos que hacerlo ya con anterioridad con tiempo con antelección tendríamos que organizarlo antes esta vez arrancamos muy sobre la fecha también el organizador en años anteriores había sido Rus organizador directo y a través de ellos habíamos disponibilizado la venta esta vez el ACTC nos tienen conocimiento nuestro y terminaron facilitando la posibilidad de que seamos cobradores de la entrada de ellos anticipada ¿no? pero no con anticipación que deberíamos que hubiéramos aportado para que los oyentes fieles y dores de la brújula por ahí algunos se pudieran hacer acreedor de alguna entrada que sorteáramos ¿no? lo vamos a tener en cuenta para la próxima para cuando consigamos los gran premios de la de la zona de Cuyo vamos a hacer algo que sigue por aquella región también marca presencia de la brújula zona que te gusta vos recorrer los otros días me dijiste que anduviste cerca de Chosmalal yo te contaba que llegué hasta Chosmalal pero vos te fuiste hacia localidades que están hacia arriba de Chosmalal en Neuquén ya ¿no? sí, sí, sí el norte neuquino Eduardo yo te decía que es una maravilla y es un lugar que no está teniendo en cuenta porque en Neuquén se ve Julín de los Andes San Martín de los Andes Villa de Angostura o qué sé yo Caviahue Copahue que son lugares maravillosos también que son fantásticos pero lo que es el norte neuquino con pueblos como las ovejas Barbarco Manzano Amargo el volcán del Domuyo todas esas cuencas la laguna de Pulau y más arriba las lagunas Barbarco son unos lugares de una geografía maravillosa totalmente agreste totalmente virgen el turismo es muy lindo pero somos predatorios los turistas ¿no es cierto? afiamos los lugares porque llevamos todo una una cuando es masivo trastocamos el entorno en esos lugares hoy todavía es disfrutable para lo que llaman el turismo más agreste y más más natural es una belleza asombrosa y yo lo hice en verano así que me crucé toda la transhumancia sobre todo de ovejas y chivo arregos gigantescos que llevan por la ruta que van a ser la famosa veranada cuando suben con los arregos a los faldeos cordilleranos donde los valles a través del hielo han producido ciertas pasturas que son muy buenas entonces los suben suben con los arregos allá en la alta montaña y es maravilloso de verlo es maravilloso toda esa cultura que uno desconoce ¿no? que hay tras su manta y hay argentinos que viven en la transhumancia que acompañan a los arregos en verano y van a zonas a ranchos digamos que también he visto alguna foto y uno los ve muy elegido hay unos faldeos cordillinaros hermosos y me han mostrado fotos donde se le ve pero la pencita una cruda arriba del techo porque está el hielo la nieve que alcanza es terrible entonces en el invierno bajan y hacen la invernada no hay una invernada que nosotros vemos acá de la cría de Hacienda para Engorde no, no la invernada es cuando bajan a la meseta patagónica que es donde es menos hostil el clima donde todavía pueden tener acceso a alguna pastura y en el verano aprovechan esos pastos tiernos y recientes digamos después del deshielo y ver ese espectáculo es digno sobre todo a los que les gusta el turismo un poco no tan de lujo hay lugares que son vos lo hiciste en un trayecto entre San Rafael y después hiciste Malargue me contaste que pasaste por el Sosneado probaste esos sándwiches gigantes los sándwiches del Montañés ahí que vende ofrece el amigo ahí Daniel en el Chacayal estuviste un punto de referencia en la 40 un punto de referencia en la 40 cuando trabajan en Mendoza cuando va a San Rafael y dobla para Malargue pasa por el Sosneado cerca donde estuvieron el tristemente célebre caída del avión de los uruguayos en la cordillera los árboles estaban muy cerca de esa zona ahí está la leña la leña que es muy turístico en invierno con el tema de esquí en verano es lindo de verse es hermoso el pasaje en la zona incluso hay como un valle encantado que le llaman que está arriba de la leña que es un camino de cornisa fantástico la verdad que es fantástico toda esa zona Malargue mismo es muy lindo a mí me gustó porque hay una hay una producción agrícola en una zona totalmente árida lo que han hecho en esa zona bueno San Rafael mismo todo Mendoza todo Cuyo es un ejemplo de la voluntad y el apego por el esfuerzo del trabajo que han hecho gente que han hecho vergelis en lugares que son áridos naturalmente áridos que no están aptos para la producción a través del aprovechamiento de los ríos 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 que uno tiene que sacarse el sombrero los que somos más de la región más pampeana que tenemos agua en abundancia y demás no dimensionamos lo que es la carencia del agua en un oasis han producido han desarrollado la producción obviamente en Neuquén en Neuquén en Alto Valle Río Negro que forman es una comunidad casi integrada se van a andar en la zona en lo que es Plotí en Neuquén Chipolete Villa Regina que en la Roca también es toda una agricultura de base que es bellísima y que lo disfrutamos en más de un sentido lo disfrutamos paisagísticamente lo disfrutamos cuando duras en la manzana después claro en la mesa en la mesa familiar cuando siguen los postres reiteramos entonces la disponibilidad de las entradas a través de la red de multipago que pueden ir y solicitar las entradas abonarlas ahí y se irán con un ticket con un código que lo van a poder canjear en el acceso al autódromo Concepción del Uruguay que va a estar habilitado el 24 de mediodía como siempre el deseo o sea el viernes de mediodía habilitan el acceso y el viernes 24 sábado 25 25 mayo día de la patria exacto y día del primer grito patrio ¿no? y el más importante capaz fue si totalmente así que bueno bueno en otro programa te vamos a convocar porque te gusta recorrer como habrá apreciado la audiencia lugares y te gusta mucho la historia también así que bueno ya vamos a tener la columna con vos Aldo ¿qué te parece? la columna no tanto como eso poner alguna nota de color de vez en cuando si podemos aportar y por ahí la audiencia no la voy comentamos siempre siempre es bueno escuchar opiniones yo soy un viajero cuando puedo y yo creo que el turismo tiene que ser concebido como un tema de disfrute pero también un tema de enriquecimiento cultural de ver la zona el charlar con la gente no por cultural de libro sino cultural de hábito de costumbre de modo de vida de otro lado y eso eso es un aporte valiosísimo dentro del turismo ¿no? el turismo de locura así de ir sin mirar nada tampoco sirve ¿no? el poner y parar pararse al costado y comerse un sándwich como vos decías ahí en el soñado por ejemplo el chacayal esas cosas aportan exacto tal cual bueno un abrazo muy grande y buen fin de semana buen programa saludos a la audiencia gracias nos vemos muchas gracias seguimos viajando seguimos encontrándonos en esto que es la brújula de viajes todos los fines de semana esta propuesta de viajes de cultura de comunicarnos entre argentinos en una cadena que de a poquito va creciendo en cantidad de emisoras que nos están tomando y en cantidad de amigos que nos están escuchando el aeropuerto central lo tenemos aquí en Radio y la Red Paraná 88 7 y desde aquí volamos hacia otras emisoras amigas viajeras como Radio Siglo 21 Asencam 93 9 FM Paraíso 95 1 Villa Gesell LRH 200 Radio Chajaría M940 Animal FM 100.7 MHz Concepción del Uruguay FM Bariloche 90.5 San Carlos de Bariloche Radio 88 5 Villa Urquiza RPS RPS Radio Mix también con nosotros Radio Mix 98.5 Federal Vial Radio TV San Rafael 101 1 Malargue 103 9 General Alvear 104 1 Cadena Pasión Villaguay 94 7 Se integra también en este fin de semana La Colonia FM 99 1 Santa Anita Aldea Santa Anita que hermosa aldea en el departamento Uruguay digna de ser visitada Del Sol Viale también 90 89 9 y Radio Centenario 99 3 Villa Elisa Entre Ríos Estuvimos también con el amigo Matías Amarillo que estuvo charlando estuvo de expositor diríamos y contando toda la experiencia sobre la micro región Tierra de Palmares se lo tradujo le confió todos esos secretitos que existen para conformar una micro región a esta gente de esta micro región que se está conformando aquí entre Paraná y La Paz así que bueno un saludo entonces a Matías Amarillo a toda la gente de turismo a los empresarios turísticos y también desde ya la gente de Radio Centenario a Rafael Pirola que ya vamos a llamarlo porque queremos recordar cómo fue lo del nacimiento del trencito que lo decía también Matías ayer cuando comenzó la Villa Elisa turística eran dos o tres cositas nomás que había de atractivos estaba el trencito estaba el paseo a algún ramo generales pero nada más bueno esa fue la charla o parte de la charla pero muchas cosas más ya que fue contando y que viene bien escuchar a gente con experiencia realmente sobre estos temas bien vamos a la música Arturo y todo esto lo estamos haciendo a esta cadena a este programa a esta forma de hacer turismo en radio lo estamos haciendo a todo pulmón créamelo Alejandro Lerner que difícil se me hace mantenerme en este viaje sin saber a dónde voy en realidad si es de ida o de vuelta si el furgón es la primera si volver es una forma de llegar que difícil se me hace carga de todo este equipaje si se dura la subida al caminar esta realidad tirada que se ría carcajadas porque espera que me canse de buscar cada gota cada idea gran la paso en mi carrera y la estufa de mi última canción si cada fecha ponte al gana la salida y la llegada y el oxígeno de mi respiración y todo a pulmón todo a pulmón en mi carrera y todo a pulmón y todo a pulmón o y todo a pulmón y todo a pulmón y tu a pulmón Qué difícil se me hace Mantenerme con coraje Lejos de la tranza y la prostitución Defender mi ideología Buena o mala, pero mía Tan humana como la contradicción Qué difícil se me hace Seguir pagando el peaje De esta ruta de locura y ambición Un amigo en la carrera Una luz y una escalera Y la fuerza de hacer todo a pulmón Cada gota, cada idea La paso en mi carrera Y la estufa de tu última canción Si cada fecha postergada La salida y la llegada Y el antígeno de mi respiración Y todo a pulmón Todo a pulmón Estás escuchando La brújula de viajes La brújula de viajes La cadena de radios viajeras Más inquieta del país Un saludo muy grande A Oscar Pausici Que cumple años en el día de hoy Dice que está escuchando la radio Bueno, a las 11 Bueno, muy bien Felicitaciones Y lo mejor para vos, Oscar Saludos desde aquí Y también Humberto Valdemarín Que nos detalla una cantidad De cuestiones que tienen que ver Con el turismo Para ir mejorándolo En Paraná Bueno, ya vamos a estar también Con eso Y así Vamos recorriendo Estamos en instante nada más También en San Rafael Como le decía Con Javier Muñoz Con la gente de cultura Ya le vamos a preguntar ahí Cómo se viene también eso Todo lo que tiene que ver Con el 25 de mayo En estas horas En que estamos Homenajeando a los museos Porque es el día internacional De los museos Hay distintas actividades también Por ejemplo Concepción del Uruguay En Plaza General Francisco Ramírez A las 15 Va a haber un acto En esta actividad Se reunirá A una treintena De instituciones De la región Entre las que Participarán Organismos provinciales Estará en el Museo Provincial De Dibujo y Grabado Artemio Alicio De Concepción del Uruguay Y el Museo y Monumento Histórico Provincial Molino Forclas También del Departamento Colón Las instituciones Junto a la comunidad Van a reflexionar Sobre esto Según un cronograma Anticipado Por la organización Se prevé una mesa De debate sobre el lema Anual del Consejo Internacional De Museos Que es Museos por la Educación Y la Investigación También habrá Un grupo musical Y Debemos decir también Que la Secretaría de Cultura Participará Del encuentro En un stand Con la entrega De información Sobre Los nueve museos Que funcionan En la provincia De Entre Ríos La organización De la jornada Fue impulsada Por el municipio De Concepción Del Uruguay Y también De la Guader Y va a haber también Actividades En los departamentos Colón Y Gualeguaychú En Paraná Mientras tanto Para conmemorar La fecha Museos de la ciudad Prepararán Distintas actividades E invitan a la comunidad A participar De manera gratuita Los programas Estarán sujetos A los horarios De cada institución Por lo que Recomiendan A los ciudadanos Comunicarse Al teléfono De cada museo O a sus redes sociales Para chequear Los tiempos De apertura Y cierre Y evitar Malos entendidos El saludo también A la gente De Géssel Que se prepara Para La Criolla Se viene La Criolla La Criolla Con todos Los platos típicos Y todo al aire libre Es hermoso Esto de La Criolla En Villa Géssel ¿Qué te parece Artur? Un fin de semana Llevando el avioncito Nuestro Para Géssel Para comerse Todos Los asados Las bondiolas Ubre Choripán Todas esas cositas Así Y todo Tomando agua Nada más que agua Agua ¿No? Dice Agua de estilada Agua sucia Dice usted Bueno En fin Agua con uva Que es saludable También sin alcohol Agua con uva Que ahora También está tan de moda Que vos están queriendo Pero No hay como un buen vinito Tinto Malbec Burnet Por ejemplo Burnet de San Rafael No hay como un Burnet Bien Vamos a la música Vamos A encontrarnos Ahora Con músicos Mejor Con músicos Y de los buenos Chicos jóvenes Que están trabajando Muy bien En Federación Entre Ríos Los chicos de Pura Sangre Estuvimos con Milton Vamos a escucharlo a Milton En esta entrevista No solo por lo que hacen ellos Y Por la gastronomía Y demás Sino que también Vamos a hablar un poquito ahí De historia Escuchemos la nota con Milton De El grupo Pura Sangre Hola ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Un placer volver a encontrarlos Por acá Y que no se olviden De Federación Que cada tanta nos visiten Por supuesto Hoy El clima Estaba celoso De que hacía rato Que no venían Y se los hizo sentir El fin de semana Ya va a aparecer el sol Bueno Pero Bien Muy bien Aquí en la ciudad de Federación Bueno En este momento Que por ahí Un poquito la temporada Está tranqui Además de ser Temporada baja Tenemos esta situación Que por ahí La gente está Un poquito más Reticiente a pasear Pero bueno Estamos acá esperándolos Por supuesto Bueno Ustedes trabajan mucho Con el turismo Esencialmente Sí Bueno Ya saben Por ahí Los que nos escuchan De tantos lugares Que lo siguen a ustedes Y que eligen La ciudad de Federación No solamente De diferentes puntos De la provincia Sino de diferentes provincias Y de diferentes países Los limítrofes Nos han visitado mucho Últimamente Bueno Por la bonanza Del cambio Y toda la situación Esa Pero Federación Ya no es un lugar Desconocido Que haya que explicar Mucho Que tiene que ver Con el turismo De esta federación Oportunidad de trabajo Acá Y el asador Y el asador estrella Que se llama Hugo Y el asado A las tacas Que además De lo pintoresco Y de lo visual Que ofrece El asado a las tacas Y toda esa ceremonia De asar así Bueno Por supuesto Es muy sabroso Esa manera de cocinar Así que sí Por supuesto Bueno A ver Vamos a saludar Vamos a saludar La gente de Uruguay Que lo escuchó A Milton A ver ¿Qué le pareció Milton recién? Que estuvo cantando Buenos días Muy bien Excelente Es la segunda vez Que lo escuchamos Desde el año pasado Muy lindo También le gustó Sí La verdad que sí Muy bien Aparte La atención Acá en el restaurante Impecable Impecable Muy bien Muchísimas gracias ¿Y cómo la ven a la federación Ustedes Que son uruguayos? Y nosotros por segunda vez Volvimos Porque vinimos la primera vez Nos gustó Y entonces resolvimos Volver de vuelta Porque nos gustó Muy lindo Muy lindo Esto es importante Porque por ahí primero Vinieron por la conveniencia económica Pero ahora ya vienen Porque les gustó No Nada que ver Porque el año pasado Vinimos justamente Por la economía Por eso digo Por el año pasado Y ahora porque Les gustó Justamente No es mucha la economía ahora Pero igual nos gustó La verdad que sí Es un lugar tranquilo Donde uno puede estar Desestresarse Sí, es lindo Aunque tenemos termas Nosotros ya en Salto Porque nosotros somos Del departamento de Salto Uruguay Departamento de Salto Tenemos las termas Tenemos muy buenas termas ¿Cuántas termas? Tres Guavillú Que vienen allá De Paisandú Claro Después está Daimán Y Arapaí Claro Sí, tenemos Pero Ya están acostumbrados Con las termas Sí, la verdad que sí Culturalmente Mucho más que nosotros Acá en Entrarrio Pero bueno Acá en Entrarrio De a poco va Va aprendiendo Claro, claro Pero es lindo Al menos a nosotros Nos gustó Hoy es la primera vez Que vinimos O sea, la primera vez El primer día Que llegamos Quiero decir Y la otra vez Tuvimos 10 días Y esta vez Vinimos por 20 O sea que Es lindo De comer ¿Qué han comido? Bueno Acá en Carú No sé cómo Comieron en Carú Sí Matambrillo de cerdo Con ensalada mista Que nosotros somos Muchos Muy carnívoros ¿No? Sí A nosotros nos gusta Mucho el cerdo también Cerdo El cerdo Más el cerdo Y bueno Y no salimos del cerdo Y la carne La carne vaca Vaca ¿Qué cosas para comprar De vestimenta? ¿Está barato? ¿Está caro? Ah, ni idea Ahora ni idea Porque estamos Recién voy a ir a ver Ah, claro Recién están llegando Sí Y después Vamos a para las termas Vamos a hacer termas Bueno Para disfrutar Termas con el termo Porque el uruguayo Va a las termas Con el termo ¿No? No se le despega Tienen que operarlo Exactamente Sí Y hay cuchillo ¿No? Hay cuchillo Y hay cuchillo Recién andaba la señora El año pasado Le compramos un lote De cuchillo Y este año Pienso que de vuelta Muy buenos los de Federal Los de mi pueblo En mi ciudad Sí Los de Federal Tienen un nombre Como este Y hay muchas marcas Sí Hay una marca Solo Había una Que era la primera La misión Fue la primera Y después Ya salieron muchos más El ciervo También El ciervo Tiene que probar Sí Muy buen hacer Bueno Muchas gracias Y que la sigan pasando bien Bueno Igualmente para ustedes Muchas gracias Que tengan buen día Bueno Muy bien Está la gente uruguaya Entonces Se van enloquecidos Con tus interpretaciones Milton Así que Se van contentos Los hermanos uruguayos Sí Los chicos que Ya no habíamos visto Y no es cosa rara Porque bueno Últimamente Mucha gente de Uruguay Está eligiendo Argentina Desde hace bastante ya Así que sí Totalmente Sí, sí Bueno Milton Nos encontramos En cualquier momento Entonces Caminando Esta ciudad El compromiso Es que disfruten Así que ese es el compromiso Que tomamos acá Y gracias por elegir este lugar Para venir a visitarnos Y a difundir Están por supuesto A través de De la gente que te escucha Y los ve Invitadísimos Para que vengan aquí Y que estamos pronto A abordar La temporada fuerte De las termas Que es bueno El invierno Y el clima Que invita A disfrutar De la parte termal Bueno En el final Para la gente Que te está escuchando En distintos lugares Del país Contale A ver Algún lugar Que puedan escuchar La música de ustedes En Youtube Por ejemplo Hay algo Como habría que buscar Sí En Youtube Buscan Pura Sangre Folclore Principalmente Con esas Tres palabras Ya van a poder llegar A cualquiera de los videos Estaban hace un ratito Escuchando una versión En vivo De Merceditas Así que Por ejemplo Pura Sangre Folclore Merceditas Que es una canción Emblemática De la Ciudad de Federación Por haber sido El lugar donde Nació su autor Y que bueno Es uno de los Chavales más grabados Que le cantó A Mercedita Le cantó mucho Pero no la pudo conquistar Parece O no la pudo cazar Como es Porque vos dijiste Por allí Que fueron amigos Eso de ser amigo ¿Qué significó? Mira yo ¿Qué clase de amistad? Yo no quiero pisar ahí Porque bueno Existo Y supongo yo Que habrá sido Un hombre bastante reservado Pero 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 Es una Sí ha sido Una relación Muy bella Que Que nos da la excusa A nosotros Como músicos De revivirla Y que cada uno Imagine y huele Como quiera Con el resultado De ese encuentro De esa relación Bueno Según vos contaste ahí Que La novia que se llamaba Estrique Algo así es el apellido Mercedes Estricle Estricle Sí Estricle Mercedes Bueno Mercedita Le había dicho A A A Don Sixto Río Federaense Que Bueno Que no Que lo espere Un poco más Porque no podía Porque en realidad Tenía Padres grandes Que cuidar ¿No? Esa fue uno De los motivos Sí Que incluso Mercedes Recibió En dos oportunidades Homenaje Acá en Federación Ella Y que cuando vino Parte de lo que contó También tiene que ver Con eso Con que bueno Le había dicho Que no Que lo espere Porque sus papás Eran grandes Y trabajaban En el campo Y bueno Se frecuentaron De todas maneras Durante muchos años Se fueron siendo amigos Pero Pero no hubo casamiento Hasta el fin De la vida De Sisto Sí Por lo menos A vos no te llamaron Al casamiento Para tocar Ni a mí tampoco Para filmar No nos invitaron No nos invitaron Así que bueno Terminó así Gracias Milton A ustedes A ustedes Y nos vamos entonces Escuchando Merceditas Por Milton De pura sangre Dulce encanto Tiene Tu recuerdo Mercedita Aroma La florecita Amor mío De una vez La conocí en el campo Allá Muy lejos Una tarde Donde crecen los trigales Provincia de Santa Fe Así nació Nuestro querer Mi ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchicó Muy bien De un buen Y amándola Con loco amor Así llegué A comprender Lo que es Querer Lo que es Sufrir Por querer Mi corazón Como una que Cerrante En la campiña Va flotando En el cobago De mi canto Recordando Aquel amor Pero a pesar Del tiempo Transcurrido Es Tercerita La leyenda Que palpita Mi nostálgica Canción Así Nació Nuestro querer Con ilusión Con mucha fe Pero no sé Por qué la flor Se marchicó Y muriendo Y amándola Ahí estaba Milton Que junto A su hermano Atilio Hacen distintas Actuaciones En restaurantes Bares de Federación Los músicos También viven Del turismo Y esto es importante Bien Nos vamos entonces Con Merceditas Y Ya volvemos En instante Nada más Diciéndole también Que Ese lugar Donde estaba cantando Milton Carú Es un lugar que Aconsejamos Unas parrilladas Ahí al asador Que uno pasa ya Por la calle Y observa Que Bueno Es un imán Es un atractor Ya directamente Te tirás de la camioneta Del auto En que andés paseando Por Federación Y te metes A saborear Cosas muy Pero muy ricas De Carú Gracias amigos Ahí que nos recibieron Tan pero tan bien Chau chau La brújula de viajes Orientación turística Cultural En el aire De tu ciudad La brújula de viajes 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 Y te metes Tu tiendas Tu tiendas Me warm Oh I need To have The strip That flows From me Don't let me Drift away My dear When love Can see me Through Our love Is like A ship On the ocean We've been sailing With a cargo Full of Love and devotion So I'd like to know Where You got the notion Said I'd like to know Where You got the notion So I'd like to know Where You got the notion Said I'd like to know Where You got the notion Rock the ball Don't rock the ball Baby Rock the ball Don't tip the ball Over Rock the ball Don't rock the ball Baby Rock the ball Don't tip the ball Over Rock the ball Rock the ball Rock on with your Batsy Rock the ball Rock on with your Batsy Batsy Rock the ball Roll yeah Roll yeah Rock the ball Roll yeah Roll yeah Rock the ball 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 En la brújula de viajes te describimos kilómetro a kilómetro dos paisajes el natural de cada destino y el de su gente Continuamos en esto que es la brújula de viajes, de aquí para allá, recorriendo el país recorriendo y encontrándonos con nuestra gente hay una nueva fiesta que se está realizando aquí en la provincia de Entre Ríos les cuento a todos los amigos que están escuchando la radio en distintos lugares que es la fiesta del gaucho, que se da en San Benito y ayer justamente en la reunión de la nueva microrregión estuve charlando con Ariel Noguera que es el responsable, el encargado del área de cultura y turismo porque San Benito está apostando al turismo atención con esto y hay muchos hechos ahí que se han dado, hechos históricos que los van a poner en valor y me parece muy bien porque están ahí porque hay que aprovechar todo esto y porque el turismo justamente le puede dar muchos beneficios vamos a escuchar la charla con Ariel Sí, más en este tema, en este tiempo, gracias y muy buenos días ¿Cómo estás? Muy bien de coyuntura para el tema de lo que es turismo, cultura esto de las reuniones, de hacer comunidad con las localidades vecinas con los municipios que también necesitan en este caso, bueno, Villa Urquiza que es uno de los, dentro de Paraná Campaña los más visitados a nivel turístico nosotros en San Benito queremos empezar a reflotar lo que se había afirmado en su momento los intendentes del departamento Paraná Campaña del lado este de hacer un corredor turístico y nosotros, bueno, ahora con este año 2024 donde estamos recorriendo el 145 aniversario de la ciudad la idea es reflotar lo del casco histórico lo de las visitas al cementerio de la ciudad de San Benito está el señor Aníbal González Comas el historiador junto con Tirso Fiorotto haciendo un estudio de quiénes estaban ahí cómo qué pasó, hace cuánto que está la iglesia el casco histórico, quién estuvo ahí quién se anotó como nacimiento o sea, empezar a darle un poco de marco al turismo que antes no tenía San Benito y eso, bueno, el tema de las reuniones congreso empezar a mover un poco el avispero y por eso estar presente acá en esta tercera reunión la verdad que también para la región hace muy bien y bueno, ustedes están con la fiesta del gaucho, ¿no? Exactamente, estamos con la fiesta del gaucho finalizamos, el día 12 se realizó después de una reprogramación por el tema climático la verdad que todo un éxito más de 4.000 personas presenciaron la fiesta 12 agrupaciones tradicionalistas de a caballo la policía montada nos acompañó la policía de seguridad vial la policía de la provincia autoridades locales, municipales y provinciales también estuvieron presente y la verdad que disfrutamos un montón de también la parte cultural que eran los talleres municipales los ballets de la zona como presagios de mi tierra y bueno, tuvimos artistas locales como Aracanzú Ledesma, Miriam Gutiérrez y Alcides Giles Dubo los genterrianos del Chamamé el grupo Aguará y el cierre con Monchito Merlo Así que la idea de ustedes es hacer la turística también a San Benito Sí, nosotros tenemos ahí una pata para acomodar media deficiente que es el tema de alojamiento pero la idea es tener de referencia Paraná, Oro Verde, Villorquilla mismo la gente de Colonia Avellaneda todas las localidades que tenemos en la cercanía que sí disponen de alojamiento bueno, empezar a trabajar con ella y ver la forma de nosotros poder reflotar el turismo con esto que te contaba del corredor turístico nuevo y de esta puesta en valor del casco histórico de San Benito Ustedes tienen ahí a Metro nada más un lugar histórico que fue la batalla de las Tunas donde se enfrenta Pancho Ramírez con Artigas una pena que se hayan enfrentado porque realmente fueron dos grandes de nuestra historia pero sucedió eso sucedió eso y justamente gracias por traérmelo a la memoria porque justamente una de las cosas que se le regaló a los presentes a las autoridades presentes y a la gente de las agrupaciones fue la revista que se hizo en su momento en la gestión anterior del doctor Ezequiel Donda como intendente como te decía uno de los historiadores el señor Aníbal González Comas que también hizo estudio para aquí para Villa Urquiza realizaron junto con Ubaldo Pelarini el que era jefe de los Scouts director, creador de los Scouts de San Benito que ya no está con nosotros físicamente pero que este año también cumplieron 60 años ellos dos fueron los autores de esta revista trayendo lo que vos decís lo de la batalla de las Tunas y bueno, eso también ponerlo en valor tienen varias cositas ahí como para ir trabajándola turísticamente que es interesante también ese cruce por el arroyo de las Tunas en su auto cuando estuvo por aquí el dirigente radical Balvin que casi se lo lleva la correntada del arroyo que fue algo que trascendió también a nivel nacional eso que lo traes también está bueno conocerlo que la gente también sepa la batalla de Saocecito también se hizo en el límite de San Benito con Ruta 12 yendo para el lado de Crespo también en jurisdicción nuestra y la batalla de Saocecito para traerla a la memoria de la gente a lo mejor no se recuerda pero esa después de la batalla de Cepeda fue como el puntapié inicial de nuestra federalización digamos de la Argentina ya la enemistad de nosotros digamos nosotros los enterrianos y Artigas en contra de los porteños ya con esa batalla digamos que fue el límite y también otra cosa que también revalorizamos y que también acompañamos siempre al presidente de la Junta de Gobierno de Espinillo López Candiotti está el monolito ahí también es otra batalla importantísima también tuvo que ver porque toda la caballada y todos los soldados pasaron por toda nuestra jurisdicción por detrás de Ruta 18 y donde terminan enfrentándose también es en Espinillo y también es otro de los puntos clave para hacer este recorrido que también queremos nuevamente poner en situación otra vez y que la gente lo conozca Muy bien, muy bien perfecto Bueno Ariel ya para la brújula de viajes muchas gracias por todos estos datos y en cualquier momento vamos a estar visitándolo Cuando quieras son bienvenidos ya como hablábamos por fuera de micrófono en estos 145 aniversarios de la ciudad de San Benito la idea es mostrarnos a las localidades cercanas a la región y bueno a todo el país porque sabemos que tanto en la radio como en las redes es reconocido en más de 20 y pico de provincias así que agradecidos somos nosotros Muchas gracias Gracias a usted Ahí estaba la gente de Turismo San Benito Bien, vamos a la música ahora para tanta gente que en este fin de semana está justamente tratando de encontrar cosas positivas olvidarse de todo lo que pasó en la semana de esas cositas negativas y revalorizar lo que pasó en la semana positivo que sea algo bonito como suelen decir allí en San Rafael Mendoza cada vez que voy es más estaba el hotel bonito un saludo ahí a Marta Sotomayor y equipo Bueno, vamos entonces ahora con Canción Bonita Carlos Vives y Ricky Martín Tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Contigo desde Alaska, Buenos Aires Contigo desde Londres hasta Nueva York Maldito castigo Le grito al aire Si yo sé que contigo siempre estoy mejor Tengo en mi libreta esa canción boricua Esa que escribí pensando en tu boquita Y yo quiero bailarla bien apretadita Carita con carita Cosita rica Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boquita Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Yo bailo, yo bailo contigo Y si tengo que escoger Me quedo, me quedo contigo Y si yo vuelvo a San Juan Yo bailo, yo bailo contigo Y si te tengo que olvidar Tú sabes que no va a pasar Y si te vuelvo a ver Me quedo, me quedo, me quedo, me quedo, me quedo contigo Me quedo, me quedo, me quedo contigo Tengo en mi libreta esa canción bonita La que siempre, siempre fue tu favorita La que siempre, siempre mueve tu boca Me quedo, me quedo, me quedo contigo La brújula de viajes Para conocer mucho más Hoy, la brújula de viajes Está de fiesta Pescador del Paraná Que esperas y que eres dueño Mientras el río se lleva Tu pulso de guitarrero Yo te he visto en la alborada Con carnadas y aparejo Y un silbido entre los labios Que te sigue como perro La niña del agua tiene De cama a la cabellera Y una lágrima que moja La trenza de su leyenda La vida también es el río Que va golpeando la piedra La niña del agua tiene De cama a la cabellera Tu guitarra Bueno, muy bien, ahí estamos escuchando a Horacio Guaraní Que tenemos una nota con Horacio Pero es muy extensa Pero es muy interesante Yo le diría que en el próximo programa Vamos a tratar de recordarla Una nota que hicimos en el Hotel Hermitage En Mar del Plata Allá por los 90 Y lo que nos cuenta Horacio En esa nota Parece mentira Parece mentira Pero es un calco De lo que nos está pasando En estos momentos Lo que estamos viviendo En estos momentos En nuestra realidad Argentina Así que Vamos a escucharlo En el próximo programa Y está al aire también Porque Horacio Guaraní Bueno, debemos decir Estamos justamente Este mes Fue el mes en que nació Justamente Horacio Guaraní En la zona del Chaco Santafecino Y después se vino a vivir A la zona litoral Acá también En la zona de Acá cerquita nomás En Alto Verde En Alto Verde, Santa Fe Así que Horacio Guaraní Bueno, ya lo vamos a tener En el próximo programa Y ahora seguimos recorriendo Y descubriendo lugares Turísticos Y yo le diría Que lugares nuevos También que van a marcar Tendencia Porque, bueno Está lo clásico Que uno lo encuentra En la ribera del Paraná Lo encuentra también acá En lo que es Thompson, por ejemplo Para la gente que nos escuche En distintos lugares El balneario Thompson Presenta puestos De pescado Y uno va y come Y cosas ricas Pero hay también Lugares como En Hernandarias Donde Se puede probar De todo Y hay un lugar Que se llama Como Se llama Este tema Que estamos escuchando De fondo De Michael Jackson Billy Sin Y lo tenemos A Fabricio Ya en línea Desde Hernandarias Fabricio Jotensky A ver si está bien Como pronuncié El nombre ¿Cómo estás Fabricio? Buen día Eduardo te saluda Hola Eduardo Buen día Todo bien Si pronunciaste bien Mi nombre Perfecto Gracias Bueno Vamos a Contarle A la gente Que Billy Sin Tengo entendido Que es un restaurante Nuevo Si estamos Somos Prácticamente Bastante nuevos En la zona Porque bueno Estamos hace Un año Y No sé Un poquito más De un año Y medio A ver Bueno Estamos como Volviéndonos un poquito Más tradicional En nuestra área Claro Y son Por lo que Mirá Por el timbre De vos tuyo Mirá Vos debes tener Mirá Yo soy un mago Pero A veces le derro también Pero vos debes tener Cerca de 40 años O no 35 Epa Viste 30 y 40 Te iba a decir Bueno Por lo tanto Bueno Son Gente nueva Que apuesta Al turismo Y A una gastronomía Distinta Tengo entendido Porque El que anduvo por allí Es el amigo Tano Geminiani De Radio Siglo 21 Y me dice Lo que provee ahí Eduardo Vos no sabés Así que A ver Contame un poquito Lo que ofrecen Ustedes Lo que están produciendo Bueno Nosotros Por ejemplo En este momento No está No está funcionando Pero tenemos No lo tenemos funcionando Por el asunto De que Había bajado un poco La economía Pero Tenemos una Fábrica de cerveza Artesanal Ahí en el mismo lugar Que está el bar Y Tenemos cerveza Artesanales Tenemos Bueno Coctelería En general Con barman Y todo Y Tenemos Después Bebida Lo que sería Bebida Embasada Normal Y bueno Después tenemos Comida Tenemos Comida al plato Que sería tipo Un menú gourmet De todo un poco Tenemos Tipo Un menú internacional Con pasta Que se yo Comidas mexicanas Comida Inglesa Comida inglesa También A ver Hablame un poquito De la comida inglesa ¿Cómo se llaman Algunos platos Y de qué Conta? A ver Bueno Tenemos No sé Hay un plato Que se llama Fish and chip Que es una Comida muy tradicional Por ejemplo En Londres Que es Como una especie De escalope De merluza Con papa Frita Pero de una manera Especial Que hacen Los ingleses Y hay una cantidad De platos De ese estilo Así que Los estudiaron bien Ahí los chicos Los chefes Y bueno Es lo que hacemos Y de México ¿Qué platos tienen? En México Tenemos Tacos Tenemos Burritos Cosas más Tradicionales Con salsas picantes Bueno Un par de salsas especiales Después tenemos pasta Tenemos sorrentino De todo Y después también Hay comida Lo que se llama Entre ríos Minuta Que sería comida rápida También Hay de todo Entre ríos A ver A ver Pará un poquito Vamos despacito Entre ríos Minutas Claro Creo que en la zona Por ahí le dicen Minutas A tipo La comida rápida No sé Qué sé yo Empanada Sí Cosas de roticería No sé Ah bien 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 Está bien Tenemos comida rápida También Y bueno Tenemos horno Napolitano Tenemos pizza La piedra Viste Esa que se hace Sobre el piso Bueno Eso también está muy bueno Y Tenemos show Por ejemplo Tocan bandas Cada dos Tres fines de semana Estamos haciendo Show de banda Siempre Tratamos de mantener eso Y bueno Tenemos en el primer piso Que sería arriba Tenemos un pequeño escenario Bueno ahí tocan banda Más gente La entrada es gratuita Entonces Solo con la consumición Ya podés acceder Ah bien Correcto Bueno Ya vamos a andar por allí Y nos vas a tener que presentar El horno ese El horno napolitano La verdad que no lo conozco Puedo decir que es en el piso Claro Se usa mucho en Buenos Aires Viste en las grandes pizzerías también Sí Se usa Se llama horno napolitano Ah mirá Tiene una llama Tiene una llama arriba Y calenta un refractario Que está en el piso Y bueno Las pisas se hacen sobre el piso Mirá que bueno La verdad que no No lo conozco No he ido A esos lugares Así que está bueno Para conocer Y justamente Ustedes Están innovando En la gastronomía En el norte Entrerriano Es decir Por decirte La pisa que sale en el horno Napolitano Tiene que ver con la pisa Que se hace en un horno Común Como se puede hacer en tu casa El sabor Y que queda en la masa Y todo Claro Después también La pisa también se hace Como una especie De masa madre Viste Y también el sabor Cambia mucho Exacto Bueno Y si yo te tengo que preguntar A vos ¿Vos sos cocinero O sos el El empresario Ahí No yo Sería el empresario Y bueno Yo soy Maestro cervecero Hago cerveza Viste También tengo una pequeña fábrica Que en este momento No la tengo funcionando Porque bueno Este año se puso Migo complicado Argentina para vender Cerveza artesanal Estoy estudiando un poco más Para seguir Que el año que viene La vamos a reactivar de nuevo Bueno A ver Y para tu gusto personal Si vos tenés que elegir Un plato Ahí de lo que ustedes hacen Que está bueno Bueno ¿Qué elegirías? ¿Y con qué Lo acompañarías? ¿Con qué cerveza Lo acompañarías? Bueno Sí Por decirte La pizza esta Que estamos haciendo Una pizza napolitana Al horno napolitano Está muy buena Sí Y Lo acompañarían con una cerveza Artesanal Una Ney Para ponerle Que es una cerveza Muy lupulada Ajá Eso sería Algo Especial Correcto Bueno Bueno Muy bien Perfecto Fabricio Muchas gracias Por toda la info Y en cualquier momento Vamos a estar visitándolo Ahí con el amigo Tano ¿Eh? Dale Dale Son más que bienvenidos Avís el menos Y vamos Y nos recibimos Bueno Gracias Fabricio Ahí estaba Fabricio Jotensky De Billy Zin En Hernandarias Un lugar Con innovación gastronómica Como Escuchábamos ¿No? Y de a poquito Vamos a seguir Recorriendo también Y difundiendo Nuevas tendencias En gastronomía Uy Qué lindo tema Escuchá Paul McCartney Esperanza de liberación I will understand Someday One day You will understand Always Always Will now Until then Well it will be right I don't know What it will be like I don't know We live in hope Hope of deliverance From the darkness That surrounds us Hope of deliverance Hope of deliverance Hope of deliverance From the darkness That surrounds us And I wouldn't mind Knowing 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 That you wouldn't mind Knowing 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 Along With my plan When it will be right I don't know What it will be like I don't know We live in hope Of deliverance From the darkness That surrounds us Hope of deliverance Hope of deliverance Hope of deliverance Hope of deliverance From the darkness From the darkness That surrounds us Hope of deliverance 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La brújula de viajes Orientación turística cultural en el aire de tu ciudad Te perdieron, fuera de tu acto, inacanzable Yo te perdieron, irreversible, casi indotable Tus drogas caen lentamente Soy un espía, un espectador Y en ventilador, tú te desgarrándote Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canción americana Es un ángel agradable El instante previo Es como un desgaste Una necesidad Más que un deseo Estamos al borde De la cornisa Casi a punto de caer No sientes miedo No sientes miedo Sigue sonriendo Sé que me excita pensar ¿Hasta dónde llegaré? Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi canción americana No sientes miedo Es difícil de creer No sientes miedo 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 Como un desgaste Ése sonrisa Ese sonrisa Com sera Tus ropas caen lentamente Soy un espía respetado Y el ventilador desgarrándote No sé qué te exigirá pensar Hasta dónde llegaré Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Lo que pueda suceder Todas mis fuerzas van a comprender Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré A través de mi versión americana Es difícil de creer Es difícil de creer Creo que nunca lo podré saber Solo así yo te veré Solo así yo te veré A través de mi versión americana En la brújula de viajes En la brújula de viajes Estamos sobrevolando Y entonces llegamos a San Rafael Ahí está Javier Muñoz Director de turismo de San Rafael Lo tenemos en línea ¿Qué tal Javier? ¿Cómo estás? Buen fin de semana para vos ¿Es así o no? ¿Cómo va? Muy buenos días Eduardo Muy buenos días a la brújula de viajes Bueno, la verdad que Muy contento Con mucho trabajo Porque este fin de semana O sea, para el próximo fin de semana En realidad Pero ya estamos trabajando En un montón de actividades Desde la municipalidad de San Rafael Desde el departamento En hacer esto Que tiene una gran trayectoria Que es el pericón nacional Esto se realiza todos los 25 de mayo Este, en la villa 25 de mayo El lugar de cabecera Donde se funda San Rafael Y la verdad que es una fiesta Te puedo decir que Hoy, en este momento Tenemos más de 700 bailarines Ensayando Esto, lo que es el pericón Esta fiesta patria Este, y preparando todo Para lo que va a ser El próximo fin de semana Donde van a ver Gran cantidad de puestos de comidas Más de 200 artesanos Un show, un evento Un festejo Que comienza en la mañana temprano Este, para poder finalizar En la tarde Ya cuando viene anocheciendo Pero con muchísimos Muchísimos aditamentos Para que los sanrafalinos Y turistas puedan disfrutar Más que nada El pericón nacional Que el pericón es bien Es un ritmo Bien patrio, ¿no? Es de la época Del 25 de mayo Totalmente Totalmente Y es por eso Que se hace Todos los 25 de mayo Y a ver Hemos Hay años que hemos Que hemos Roto récord de gente Porque En realidad Viene gente de todos lados De los departamentos vecinos Y de provincias vecinas Ahora tenemos confirmado Lo que es Gente de Neuquén Gente de Chubut Que vienen a bailar Este pericón Porque la verdad Que es una fiesta Que vive San Rafael Y nos llena de orgullo Porque esto de los festejos patrios Y que mejor que pueda venir Toda la gente en familia Con amigos A disfrutar A disfrutar Y los niños bailan Y bailan Las chicas Y los abuelos Todo alrededor de la plaza Yo estuve ahí Y realmente Es hermosa Esta fiesta Es una fiesta Que convoca Mucha gente Es más Nos ha quedado chica Eduardo Te soy sincero Nos quedó chica La plaza La villa 25 de mayo Y se ha Se va a realizar Se ha organizado todo En la esplanada Muy pegado A lo que es El fuerte De San Rafael Que también tiene Muchísima historia Mucha historia Ligada con los pueblos originarios Con el empoderamiento De la mujer Con la gesta San Martiniana Todo un símbolo Patrio Y que mejor que hacerlo En este lugar Y para poder Albergar A todos Estos visitantes A todos estos bailarines A todos estos shows musicales Que van a ver Así que bueno Este año va a ser ahí Entonces Javier Va a ser Frente al fuerte Y frente al museo Ahí Exactamente Exactamente Pegado al río Pegado al río El diamante Claro Todo pueblo Cuando se fundaban Los pueblos Siempre Este bien necesario Que era el agua Se fundaban muy cerca Bueno En todo este Lugar es donde se va A desarrollar No solamente En este Predio Sino a los alrededores También van a ver Un montón de actividades Porque es eso Lo que buscamos Es que disfrute El San Rafaelino Disfrute la familia Y también disfruten Todos los visitantes De lo que De lo que tiene San Rafael Para ofrecer este 25 de mayo Yo cuando llegaba ahí A la Villa 25 de mayo Para una de estas fiestas Me probé unos pasteles Como dicen ustedes Acá En el litoral argentino Decimos empanadas ¿No? Pero que rico Que rico Seguramente Todos estos puestos Se van a multiplicar En este 25 de mayo ¿No? Desde ya La carne a la masa También hay que nombrarla Que es un plato Un plato típico De acá Las tortas fritas O sopa y pillas Como le dicen algunos Desde ya La carne asada Hecha a la llama Está presente O sea Hay muchísimo Locro del 25 También En lo que es Materia gastronómica Básicamente es eso Es poder disfrutar De toda nuestra cultura Argentina De la cultura San Rafaelina En materia gastronómica Desde ya Bodegas que van a estar presentes En fin Toda una serie de elementos Que hacen que este 25 de mayo Que este baile El pericolio nacional Este presente Y día a día Año tras año Va creciendo Y cada vez más gente Imagínate 700 bailarines Solamente para practicarlo Esperamos más Más de mil Dos mil bailarines Es algo Es una fiesta realmente Récord guines Van a tener ahí Esa es la idea Vos sabés que Hay años que hemos roto Los récords Es eso Es tan bello Porque está todo celeste Y blanco La gente Vestida Para la ocasión Es algo Realmente Muy muy lindo Bueno yo voy a ir Comprando la bombacha El cinto Y la boina Y me voy por allá A bailar El pericolio Va a ser un placer Tener de nuevo La brújula Viaje acá Que pueda Bueno que pueda Contar un poquito Lo que Lo que son estos Fetejos patrios Acá en San Rafael Bueno muchas gracias Javier Y saludo también A la gente De Dial Radio TV Allí Una vez te pregunté Escuchá esta radio Y me dijiste El eslogan ¿Cómo es el eslogan? Radio La radio La radio que te escucha Que se escucha Y se ve Que se escucha Y se ve Claro Claro porque Transmiten en streaming También De Dial Radio TV Lo hace así también Bueno muy bien Un abrazo enorme Y nos vemos Por allá Bailando pericol ¿Quién dice? Va a ser un placer Eduardo Y para todos aquellos Que nos están escuchando Quieren escaparse A San Rafael Vengan para este 25 de mayo Porque hay Una fiesta San Rafael Se viste De celeste y blanco Para Para disfrutar Para el disfrute De todos los argentinos De nuestras fiestas paz Así que los estamos Los esperamos Bueno muchas gracias Y te despedimos Ahí Bailando Escuchando En este caso El pericón Gracias Abrazo grande Dordo Los esperamos Nos vemos Y le saludo entonces A la gente De Dial Radio TV Y allí a Dino Samito Con su agencia De viajes La Dante Viajes Que Está proponiendo Algo interesante A ver si lo escuchamos Un poquito En un minutito Ahí Dino Desde San Rafael Nos va a comentar Los viajes a Italia Que tiene previsto Adelante Dino Hola que tal Soy Dino Samito Presidente de la Dante Ligieri de San Rafael Titular de la Dante Viajes EBT 18624 Y bueno Realizamos estos viajes Desde el año 2015 Este año 2024 Tenemos tres viajes Viaje de mayo Ya tiene cupo completo No hay lugar Y nos quedan Con lugar Viaje de septiembre Que es la experiencia De vivir como un italiano Cuatro semanas en Italia Un mes Con excursiones A diferentes puntos de Italia Norte, centro y sur Y después en octubre Tenemos el viaje De norte de Italia Hacemos todo el norte de Italia Este viaje de septiembre Este Esta experiencia Transcurre en un pueblito Frente al mar Adriático En Abruzzo Donde nos reciben Este Una escuela Nos recibe ahí Y tenemos alojamiento En el pueblo Durante las cuatro semanas Hacemos base En este pueblo Y desde este pueblo Este Hacemos excursiones A Al norte de Italia A norte de Italia Hacemos Venecia Hacemos Lago di Garda Y Sirmione En el centro de Italia Hacemos Florencia Pisa Hacemos Roma Hacemos varias excursiones En Abruzzo Este Como por ejemplo Hacemos Hortona Hacemos Chieti Hacemos Lanchano Hacemos Basto Este Después Tenemos excursiones Al sur de Italia Como Costa Malfitana Después también En La Puglia Hacemos La Costa del Gargano Que es maravillosa Hacemos Alvero Velo Polignano Mare También vamos A La Basilicata La ciudad de Matera Que es una ciudad Este Detenida en el tiempo Es como un viaje Dos mil años para atrás La verdad que es maravilloso Todo el mundo Le encanta Esa excursión Y este Tenemos el alojamiento En este pueblo Como te decías No base Donde Tenemos días de descanso Y días de excursión Vamos intercalando Bueno Muy bien Ahí estaba parte Del detalle De la programación De La Dante Viajes Que te lleva a Italia A vivir como Un italiano Comunicate Al 0260 44 14 179 La Dante Viajes También lo podes googlear ahí Bueno Bueno el saludo a la gente De Villa Gesell Que va a tener actividades También en sus negocios Y demás Y La Criolla Que viene El 17 De junio El 17 al 20 Vamos a tener Ese evento La Criolla Entonces Así que Agendalo tranquilo Porque Es para el fin de semana Largo de junio Y ahí entonces Todos van a poder Disfrutar De muchas actividades En el próximo programa Vamos a estar desarrollándolas Hasta aquí llegamos En este viaje Vamos a tener que aterrizar Mire Fíjese Si está el aeropuerto Ahí Si está la pista ¿La ve bien Arturo? Listo entonces Es momento de descender Gracias a todos Por estar ahí Gracias por su compañía Y bueno Viaje para todos Te envío Te envío poemas De mil puños y letras Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando En tus manos No perderé la esperanza De hablar contigo No me importa Ya que dice el destino Quiero tener Tu fragancia Conmigo Y beberme De ti Lo prohibido Sabes que estoy Colgando En tus manos Así que no me Dejes caer Sabes que estoy Colgando En tus manos Te envío Te envío poemas De mil puños y letras Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así, así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Mucho cuidado Cuidado Marta Yo te digo Me tienes En tus manos Mucho cuidado No importa Que diga el destino Quédate conmigo Mucho cuidado Lo quiero todo De ti Tu labio Tu cariño Lo prohibido Te envío Te envío poemas De mil puños y letras Te envío canciones De cuatro cuarenta Te envío las fotos Cenando en Marbella Y cuando estuvimos Por Venezuela Y así me recuerdes Si tengas presente Que mi corazón Está colgando En tus manos Cuidado Cuidado Que mi corazón Está colgando En tus manos Que mi corazón Está colgando En tus manos Que mi corazón Está colgando En tus manos Señores pasajeros, estamos en condiciones de arribar al aeropuerto radial El comandante y personal del vuelo agradecen a la audiencia el haber confiado en la brújula de viajes Presentándoles destinos, servicios, culturas Será hasta el próximo fin de semana Deseándoles una muy buena estadía en esta ciudad Muchas gracias